Flor y canto presenta a mis sacerdotes de concepción cabrera de ermida 90 fe confianza y gratitud parte 3 por eso les llamo la atención sobre ciertos puntos esenciales y descuidados que me lastiman hay mucha ingratitud en el mundo es el defecto capital de los corazones y lo ha sido siempre de aquellos leprosos del evangelio solo uno manifestó gratitud a mis beneficios y en mis sacerdotes también hay ingratitud y mucha en muchos y hay que poner un hasta aquí en este punto tan doloroso para mi corazón amante y no solo quiero esa acción de gracias a mi padre por el beneficio sin precio que va a operarse en el altar quiero yo en mis sacerdotes transformados en mí esa acción de gracias en todos los actos principales de su vida y de su ministerio y a mi imitación cuando el espíritu santo les inspira algún beneficio que sobrenaturalicen sus actos y hagan que yo en ellos y mi padre en mí derramemos por su conducto estos favores que entonces den gracias anticipadas con fe viva esperanza cierta caridad ardiente y aguarden la hora de dios que sin duda llegará por medio del que me representa del sacerdote otro yo transformado en mí eso pido hoy gratitud que como digo muy poca hay en el mundo y este todo punto necesaria en los míos para que haya el equilibrio de la caridad